Vamos a hacer una breve escala en este viaje por el mundo, les voy a platicar, ya son 57 los muertos tras este terrible motín en una prisión de la ciudad de Altamira. Como le informábamos el día de ayer, una pelea entre bandas criminales fue la causa, la mayoría de las víctimas murieron asfixiadas por el fuego. Ocurre a dos meses de que 55 reclusos fallecieran también en cuatro prisiones de Manaus. Es la peor matanza en una cárcel en lo que va del año allá en Brasil. Más adelante, aparte de esta información, en menos de 48 horas, así es, en menos de 48 horas, otro segundo tiroteo allá en Estados Unidos. Les platico los detalles un poquito más adelante. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.